Clamando y adorando el Santo Nombre de Cristo. Amén. Me gozo de ver a algunos hermanos que tenían un poco de tiempo pero lo veían. Doy gracias a Dios por ello y que el Señor siga inquietando a todos aquellos que están todavía en sus casas. Amén. Agradezco al Señor por la oportunidad que me da esta tarde de disertar de su palabra y también a mi amado Pastor quien me da con ustedes. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar buscando nuestra Biblia en el Salmo 121. La pastora dio un preámbulo del mensaje. Gloria. Bueno, el pastor está buscando gracias al mensaje. Vamos a buscar el Salmo 121. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. Alabados que el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. ¿Qué es el problema? Casi no lo distinto a ninguno porque no tengo los lentes. Todavía que tengo los lentes no puedo leer la Biblia. No hay problema, ¿eh? Salmo 121. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas nos instían a dientes, Dios. Gracias, Señor, porque a través de ellas sabemos que tú eres nuestro pronto auxilio. Que tú eres nuestro socorro y que tú nos sustentas en todo momento. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrando la vida de cada uno de nosotros, mientras tu palabra, Señor, es disertada. Y que todos sean la gloria y honra de tu nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Amados, los periodos de adversidades, tenemos que estar claros que a Dios no los toman por sorpresa. Dios tiene dominio y control de todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, Señor, toma dominio y control. Porque Dios tiene el control de todo. Dice su palabra que no se mueva una hoja de un algo. Si creer así, lo permita bajo su soberana novedad. Amén. Y aunque nosotros veamos que las cosas se están poniendo difíciles, vamos a glorificar el nombre de Cristo. Porque grande el propósito que Él tiene con cada cosa que viene a nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mire, el sarmista hace una pregunta, pero al mismo tiempo se auto-contesta. Y cuando el pastor me decía, me llamó para decirme, Sierva, yo quiero que usted tenga el mensaje el domingo. Yo estaba en un momento que a todos nos llega de temor. Y yo decía, bueno, al mismo tiempo me afligía. Pero yo decía, ay, tú tienes el dominio y control de todo. Y todo lo que a mi vida llegue, sea para mí, porque así tú lo permites. Y es lo que vemos que el sarmista hace aquí. El sarmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hace como una pregunta retórica, porque de antemano ya él sabe la respuesta. Y él dice, mi socorro viene de Jehová. Pero no solamente de Jehová, no solo se queda ahí. Dice, ¿qué hizo los cielos y la tierra? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. El salmo 121 es conocido dentro de los salmos llamados cánticos graduales. Y estos cánticos graduales van conformados desde el salmo 120 hasta el salmo 134. Y se le atribuye ese nombre porque eran los salmos que el pueblo cantaba. O a cada tres veces al año, cuando subía a la fiesta, iban de camino a Jerusalén. Entonces, cantaban desde el 120 al 134. Y probablemente el sarmista veía esos montes, veía tantas piedras, veía caminos difíciles. Y él se contestaba esa pregunta. Porque más adelante vemos que el salmo dice, ¿qué no dará sus pies al rebanadero? O sea, se ve que el camino estaba difícil. Entonces, él sabía de dónde venía su sustento, dónde estaban sustentados sus pies. Y es lo que nosotros tenemos que saber hoy en día. Que nuestro sustento está en Cristo Jesús. Alabados en el nombre de Jesús. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hacer en tiempos de dificultades? ¿Qué debemos nosotros, como pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en momentos de dificultades? Probablemente para muchos, quizás la dificultad sea que no tiene nada. Quizás para otros que no tienen los 100.000 pesos. Quizás para otros que simplemente no tienen un paso. Porque su problema va a ser su problema, dependiendo de cuánto afecte su vida. Lo que para mí puede que sea una tontería, para usted sea algo desastroso. Pero no deja de ser una dificultad en su vida. Pero Cristo Jesús conoce la dificultad. Por grande, por pequeña que sea. Amén. Y Él dice en Su Palabra que Él no desamparará a sus hijos. Pero para Él no desamparar a sus hijos, nosotros tenemos que estar apegados a la vida. Amén. Porque si inmediatamente nos despegamos de ahí, perdemos esa cobertura que el Señor Jesús pone sobre nosotros. Amén. No es solamente. Él nos da por dar. Hay una condición que tenemos que cumplir. Y esa condición es aferrarnos cada día más. Y en medio de las adversidades, reconocer que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! 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 El Padre sabe todo lo que ha de venir. Él ha orquestado todo lo que ha de pasar. A nosotros como seres humanos y al mundo. Nada pasa por casualidad. En todo lo que llega, el Señor tiene un propósito. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos desviamos la mirada en el propósito que Dios quiere que veamos en cada situación. Dios se preocupa de cómo las situaciones adversas van a afectar a sus hijos. O que nosotros podemos creer que Dios no se preocupa de cómo esta pandemia puede afectar a sus hijos. El arte sí. Él se preocupa. Pero Él sabe que dentro de esa preocupación, también Él tiene una respuesta. Una respuesta oportuna, una respuesta que va a llegar al tiempo. Alabados el nombre de Cristo. Las dificultades pueden brindar oportunidades para nosotros como el pueblo de Dios. Porque en medio de las dificultades, nosotros nos acercamos más a Dios. Y ese acercamiento va a producir en nosotros un consuelo, una paz que solamente Cristo le da. Sin embargo, nosotros vemos hoy en día que hombres y mujeres de Dios, en medio de las dificultades, en vez de aferrarnos más, nos alejamos. Y es ahí donde está el problema. Porque nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos la esperanza, la voz de Cristo en esta tierra para aquellos que no le conocen. Para aquellos que andan sin fe y sin esperanza. Para aquellos que han puesto su mirada en las cosas que pueden ver y tocar. Porque nosotros a Cristo no lo vemos físicamente. Pero a través de su palabra, a través de la oración, nosotros podemos verlo y sentir su presencia en nuestra vida. Alabados el nombre. Glorificados el nombre. Glorios. Cristo es nuestra única roca. Es nuestra esperanza. Es nuestra fortaleza. No solo en el tiempo presente, sino en el futuro. Lo que nosotros hagamos hoy para servir a Cristo, nos va a subir a otro nivel. Porque en momentos de dificultad, el Señor nos prueba. Y dice, mi hijo, mi hija, está preparado para subir a otro nivel. A otro nivel de mayor gloria. A un nivel de mayor comunión con Él. Pero si en los tiempos difíciles, nosotros, en vez de acercarnos, nos alejamos. Entonces, ahí vamos perdiendo la cobertura esencial para nuestras vidas. Alabados el nombre de Cristo. Y vamos a analizar algunas perspectivas bíblicas que servirán de ayuda para fortalecer nuestros corazones en tiempos de adversidad. Nosotros sabemos, a través de la palabra, que todos esos hombres y mujeres de fe, el Señor los sostuvo. El Señor los protegió. El Señor los guardó. Conocemos bien claro lo que es la historia del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, en medio de la nada, el Señor los estuvo. El Señor les dio. El Señor los guardó. 40 años en el desierto. Y nunca les faltó nada. Y cuando les faltó, es porque ellos querían más. Y se alejaron de esa cobertura que el Padre tenía sobre ellos. Y esa protección, esa cobertura que el Señor tuvo con el pueblo de Israel, es la misma que tiene para usted y la que tiene para usted. Amados, sin importar lo que estemos viendo, el Señor huida de nosotros. El Señor guarda su pueblo. El Señor guarda aquel que les pierda. Y todavía tenga una adversidad. Todavía sea contagiado con este virus, que es lo que está ahora mismo sobre el tapete. Aún en medio de esa enfermedad, el Señor los guardó. Amén. Amados, el Señor los guardó. ¿Qué debemos nosotros hacer como cristianos? Mirar hacia arriba y buscar respuestas en otros lugares. Hay gente que busca respuestas diciendo que esto se produjo en China, que fue una manipulación genética y cuantas cosas se inventan. Nosotros sabemos que está, que vino. ¿De dónde vino? No lo sabemos. Ahora, si el Señor permitió que viniera, es porque grandes cosas Él tiene que hacer. No es de dónde ni por qué, sino para qué el Señor lo dijo. Alabado es el nombre de Cristo. Nuestra respuesta a los tiempos de dificultad estará determinada por nuestra perspectiva y dónde está nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. En respuesta de manera natural, el ser humano pone su enfoque en el exterior, buscando excusas, buscando razones. Se llena de miedo, de inseguridad. Se aferra a las cosas materiales que tiene porque piensa que eso lo puede librar. Hay depresión, hay ansiedad. Sin embargo, nosotros, como el pueblo de Dios, como el pueblo de fe, nuestro enfoque debe estar en Cristo Jesús. Y no es que no vayamos a tener temor. No es que no vayamos a tener dificultades. Porque te dice la palabra, en este mundo tendráis aflicciones. O sea, que lo que le pasa al impío también nos puede pasar a nosotros. Pero nosotros tenemos un sustentador que se llama Jesucristo. Que Él nos proporciona paz en medio de la angustia. Que Él es un Dios que nos genera confianza. Porque nosotros no estamos sustentados en un hecho o razón que esté ocurriendo. Nosotros estamos sustentados en la roca que es Cristo Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. Todos nosotros deberíamos ser capaces de proyectar el amor de Cristo. La confianza de Cristo. Al nosotros conversar con aquellos que no conocen al Señor. Ellos deben ver reflejado en nosotros a Cristo Jesús. Un Cristo de esperanza. Un Cristo que salva. Un Cristo que liberta. Un Cristo que sostenga. Ese es el Cristo que nosotros debemos reflejar. Y que aún nos sintamos atemorizados. Cuando estemos hablando, pongamos primero a Jesucristo. Porque Él nos sustenta. Es nuestra esperanza. Entonces nosotros como cristianos que tenemos a Dios vivo y de poder. Debemos reflejarle al mundo que en Cristo hay esperanza. Amén. Gloria a Jesús. Alabados en nombre de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra en Filipense en los 15? Dice que nosotros debemos ser luminares de este mundo. Entonces como luminares de este mundo. Nosotros debemos reflejar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Gloria a Jesús. Esa es una respuesta que nosotros debemos tener como cristianos. Mostrar el amor de Dios. Mostrar que nuestra dependencia. Que nuestra respuesta. Que nuestro sustento. Viene de Cristo. Amén. 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 Tenemos presentarle a Dios nuestras necesidades. Que el Señor conoce las necesidades suyas. Las necesidades mías. Él las conoce. Pero Él dice que lo presentemos en oración. Que le presentemos todo aquello que nosotros necesitamos. Sabiendo que a su tiempo Él va a responder. Porque a veces creemos que hay cosas que necesitamos. Y simplemente no es así. Nosotros creemos que las necesitamos. Pero Dios sabe que en realidad no es así. Alabados en nombre de Jesús. Presentarle este tiempo de confusión e incertidumbre. Para traer alivamiento y despertar a espiritual a nuestra congregación y a nuestro país. Nosotros como pueblo de Dios. Podemos presentar en oración nuestras necesidades. Que es lo que nosotros hacemos. Mediante los puntos que se están llevando. Por lo que está. Le presentamos al Señor nuestras peticiones. Sabiendo que nuestra confianza está puesta en Él. Y que conforme a su misericordia. Él hará. Que tenemos cuatro veces orando por lo mismo. Él responderá en el momento oportuno. No es al tiempo de nosotros. Sino al tiempo que Él considere oportuno. Y que Él entienda que su propósito sea cumplido. Alabado Dios. Amén. Lucas 11. En su versículo del 2 al 3. Nosotros tenemos la oración moderna. Padre nuestro que estás en los cielos. Hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. O sea, debemos estar aferrados. ¿A qué es su voluntad? No la merece. Y que todo será a su tiempo. Todo va a ser al tiempo de Dios. Filipenses 4.6 nos dice. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios. Con toda oración y luego. Pero también nos dice con acción de gracia. Amén. Aún cuando nosotros no estemos recibiendo lo que estamos pidiendo. Amén. Vamos a hacer agradecimiento. Amén. Porque Él sí. En su infinita misericordia. Quiere decir. Si lo que nosotros estamos pidiendo. Él puede conceder. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro punto que nosotros debemos de practicar como cristianos en medio de las dificultades. Es que aprendamos el secreto del contentamiento. Nosotros tenemos que aprender a contentarnos con todo. El contentamiento viene de creer que Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Para el momento presente. Y que Él proveerá también lo que nosotros necesitamos en el futuro. Nosotros estamos llamados a vivir agradecidos. Aleluya. Si hoy pudimos comer arroz con huevos. Y mañana arroz, al suelo, al filete y al salado. Vamos a estar agradecidos. Amén. Vamos a contentarnos con el Señor. Porque Él es quien nos sustenta. Amado, Señor. Y no es solamente contentarnos en los momentos de goce. No. Es contentarnos también en los momentos de dificultad. Porque a Él es que Dios nos explica con poder en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Qué dice el Salmo 73 en su versículo número 25? Dice. ¿A quién te coño en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No importa la riqueza que podamos tener en esta tierra. Si no tenemos al que está en el cielo. Amén. De nada nos sirve. Y es lo que el salmista me exalta en este versículo. Como te tengo en los cielos. Puedo contentarme con lo que tengo en la tierra. Ahora, si no te tuviera en el cielo. De nada me serviría lo que tengo en la tierra. Y es así que nosotros tenemos que caminar con poder. Alabados en nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También nos dice. Pidamos a Dios que haga cumplir su propósito en nuestra vida. Dios utiliza las dificultades para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones. Si nosotros, cuando llegan las dificultades, nos angustiamos, nos airamos con Dios, creyéndonos que somos merecedores de algo. Entonces, nuestro corazón, en realidad, estaba con el Señor, con los padres y los hijos. No por la bendición de nuestra salvación. Alabados en nombre de Dios. Las dificultades sirven para purificarnos y para que podamos profundizar en nuestra dependencia de Dios. Hermanos, aunque parezca contradictorio, los tiempos de dificultades pueden llegar a ser los mejores tiempos de bendición para nuestra vida espiritual. Porque, si en estos momentos de dificultades, nosotros nos aferramos más a Dios, el Señor de nuestra fidelidad, dice, que en lo poco me ha sido fiel, y lo mucho que conmigo. Que el Señor no dé a sus hijos sin vergüenza. Debemos de aferrarnos a esa palabra. Creemos que en sus hijos sin vergüenza. Alabados en nombre de Dios. Nosotros, en los momentos de dificultades, debemos que despojarnos de nosotros mismos y nuestros corazones deben volcarse hacia Dios. Reconocer que en nosotros no hay ninguna fuerza, que en nosotros no hay ninguna grandeza. Que lo bueno que podamos tener es por la misericordia de Dios. Alabados en nombre de Dios. ¿Qué nos dice el Deuteronomio 8.3? Dios te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía ni tú ni tus padres. Cuando el pueblo de Israel ganaba en el desierto y clamaron por comida, el Señor lo sustentó con algo. Y lo sustentó con algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Pero lo sustentó. Gloria a Dios. Lo sustentó. De comida, de agua, de sustento por la noche, por el día. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor. Que Él nos sustentará. ¿Cómo? Usted y yo lo sabemos, pero Él se lo sabe. Amén. En medio de las dificultades, el Señor pone en el manifiesto su grandeza, dándonos bendiciones y fortalezas que aún nosotros mismos desconocemos. En medio de las dificultades, el Señor nos puede volver creativos. Y usted que nunca cocinó, usted se da mejor comida, usted dice, bueno, me voy a montar una empresa de comida. Amén. Porque el Señor, en medio de las dificultades, pone en el manifiesto cualidades que usted y yo no sabíamos definir. Alabado ser el nombre del Señor. Debemos también, en medio de las dificultades, permitir que Dios reordene nuestras prioridades. Nosotros creemos muchas veces que nuestras prioridades son ir al trabajo, venir, volver a ir a la iglesia. Esas son mis prioridades. Pero muchas veces nuestras prioridades no están en la pieza de la iglesia. Las prioridades que nosotros creemos que tenemos, no son las prioridades que el Señor tiene que nosotros cumplir. En los tiempos de dificultades, tenemos la oportunidad de identificar cualquier tendencia a acumular cosas que no necesitamos. Y nos hacen tomar medidas para desarrollar un estilo de vida más moderado. Yo creo que en estos cinco meses, todos hemos tenido tiempo de limpiar ese closet que nunca lo habíamos limpiar. Recoger ese cuarto donde había tantos regueros que nunca lo habíamos recogido. Y nos damos cuenta de cuantas cosas inservibles nosotros guardamos. De cuantas cosas que no, que decimos, pero yo pongo diez años con ese zapato y nunca me lo he puesto. Entonces, usted no lo necesita. Y así pasa en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tomar un tiempo para revisar nuestros corazones. Y ver todas esas cosas inservibles que estamos guardando en orden, en orden, resentimiento, falta de agradecimiento. O sea, todas esas cosas que a Dios nos le agradan. Y en el tiempo de dificultad nosotros tenemos que redefinir nuestras vidas. ¿Cuánto en esta crisis que estamos atravesando no nos hemos dado cuenta de la importancia de un abrazo? Díganme, yo estoy loca por abrazar a María Fernanda. Yo sé que ese sentimiento es recíproco. Entonces, nos damos cuenta de cuán importante es un abrazo. Y que muchas veces quizás no nos lo tomamos en cuenta. Nos damos cuenta, nos damos cuenta del mal hábito que tenía el hijo. Ya sea de hacer una acción dentro de la casa. ¿Cuántos matrimonios se han visto afectados en estos meses que han tenido que convivir tres y cuatro meses juntos? Testimonios que ustedes escuchan de parejas que dicen que no se conocían. Que no se conocían. Porque era solamente una juzgina. Entrar y salir de la casa. Nos fuimos a la cama, nos levantamos y al otro día. Entonces, en tiempo de dificultad, nosotros tenemos que organizar nuestras prioridades. Y poner nuestras prioridades conforme a las prioridades de Dios. Ponerlas a su disposición. Que sea Él que disponga que debe ser una prioridad en mi vida. Y que no. Alabado es el nombre de Dios. Miren qué tiempo ha dado el Señor para que la familia esté junta 24 horas. 24 horas sin salir para ningún día. ¿Cuántas cosas hemos descubierto? ¿Cuántas cosas hemos descubierto? Entonces, las prioridades del Señor deben ser una prioridad. ¿Qué quiere el Señor que yo haga en mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo? ¿En qué ámbito de mi vida debo autoanalizar y hacer una vivienda? Alabado es el nombre de Dios. Lucas 12.15 nos dice, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tú sí. Nosotros hemos visto cuántas personas que no saben ni siquiera la cantidad de dinero que tenían, han muerto. Han muerto en esta situación. Y te dirán, bueno, pero se han muerto ricos, pero se han muerto pobres. Pero muchas veces nos enfocamos en guardar cosas innecesarias, sabiendo que todo lo que nosotros vemos en esta tierra es percibente. Que no importa todo el dinero que usted tenga, cuando usted le llegó la enfermedad, usted le llegó. Usted le llegó, simplemente llegó su momento. Y si usted un día le llegó, también le llegó. Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo, él es nuestra bendita esperanza. Amén. Cristo es nuestra bendita esperanza. Amén. Amén. Debemos también poner nuestra confianza en Dios. En Dios nosotros podemos confiar. Él nos ama. Él conoce nuestras afrentes. Y tiene cuidado de nosotros. Dios sabe en qué todos nosotros le fallamos. Amén. En qué nosotros le fallamos. Él lo sabe. Pero Él en su misericordia tiene cuidado de nosotros. Y nos da la oportunidad para que si hoy le fallamos, mañana tratemos de inventar ese error y no seguirle fallando. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Él proveerá y guardará de nosotros como lo hizo en el pasado. Gracias. Amado, no importa lo que estemos viendo, no desviemos nuestra mirada de Cristo. Amén. No desviemos nuestra mirada de Cristo. Amén. Nosotros debemos de ser la esperanza de todo aquel que no conoce el Señor. Amén. En la boca de nosotros tiene que haber una palabra de esperanza. Una palabra de aliento. Una palabra de sustento. Una palabra de paz. Aleluya. Y nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y con Cristo lo tenemos que hablar. Amén. Amén. Amados en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otra cosa que nosotros como cristianos podemos hacer en medio de la adversidad es aprender a dar como cristianos. Y eso si se nos hace a nosotros dificultad. Porque la tendencia natural es que en los tiempos de dificultad, usted va a guardar lo que usted tiene, por si la cosa se pone más difícil. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a compartir con los demás. Ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar al Cristo que le servimos. La palabra nos dice primero con los de la casa. Pero no nos dice que no ayudemos al que no está en la casa. También nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos que nos ven en la casa. Y así como le damos la palabra de alguien, si tenemos algo acumulado, vamos a desprendernos de parte de ese ángel para ayudar a los demás. Porque ahí se demuestra el amor de Cristo. No solamente con palabras, sino también con la ciudad. Alabado ser nombre de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 8, en el versículo de 1 al 4, donde nosotros vemos que Pablo describe lo que pasó con las iglesias de Macedonia. Que sin haber nada, no les faltó nada. ¿Por qué? Porque hay un pueblo solidario. Hay un pueblo dispuesto a dar. Y es el pueblo que Cristo quiere que nosotros estamos. Alabado ser nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. También debemos rebocicarnos en el Señor. En tiempos de dificultades, vamos a rebocicarnos en el Señor. Sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, en nuestra situación personal, no debemos que el enemigo nos robe la alegría, nos robe el gozo, nos robe la paz que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque si nosotros tenemos a Cristo, tenemos razones suficientes para estar rebocicando. Hermano, todo hombre, todo hombre, toda mujer que tiene a Cristo, lo tiene todo. El hombre y la mujer que tiene a Cristo, lo tiene todo. No le falta nada. Ahora, aquel que tiene todas las cosas materiales y no tiene a Cristo, es pobre. No tiene nada. Porque le falta lo principal, le falta el dador de la vida, que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Cristo. No pongamos nuestra confianza en las cosas que nosotros podamos ver. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Que Él no nos defraudará. Y aun cuando veamos que el tiempo se torna de mal en peor, vamos a glorificarlo. Que Él nos sustentará. Para no ser el nombre de Cristo. Las pruebas van a forjar nuestro canal. Van a forjar nuestra intimidad con Dios. Van a aumentar nuestra fe. Que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, en vez de que nuestra fe aumente, que nuestra fe aumente. Porque eso nos promoverá a otro nivel. Amén. Como dice en el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesús. Nuestra fe debe estar fuesta en Jesús. Y en momentos de dificultades, vamos a hacer comienzo al salmista. ¿Qué me está pasando con esto? Ay, Dios mío. Mi socorro viene de Jehová. Amén. Mi socorro viene de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice el profeta Abacú? En el capítulo 3, versículo 17 a 18. Aunque no haya nada. Aunque Liguera no florezca. Aunque en las vidas no haya fruto. Con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de nuestra salvación. Porque Él nos sustenta y Él nos sustentará. No importa lo que estemos pasando. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea tu nombre, Maestro. Gloria a Dios. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Pero estos momentos difíciles, hermano, no se comparan con la gloria de nosotros. Queremos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando queramos, cuando nuestra fe se ponga débil, cuando lleguen esos momentos de temor, porque a todos nos llegan, a todos nos llegan, vamos a recordar que nuestro Dios nos sustentará. Así es. Que nuestro socorro viene. Alabado sea el nombre. Mi socorro no viene de una situación. Mi socorro viene de aquel que hizo la situación. Alabado sea el nombre. ¡Ey! Recóndate de pie a mis hermanos. Y vamos a seguir glorificándonos. ¡Ameronía! ¡Ameronía!